...física ya, la documental se terminó el lunes y en eso estamos recibiendo las fichas, inspeccionando obras, la segunda comisión inspectora de Hacienda está trabajando y haciendo lo que yo creo. ¿Cómo podríamos hacer mi pregunta? ¿Cuándo le vamos a reprogramar? La vamos a reprogramar porque por la cuestión de las sesiones no sabría decirle porque necesitamos seguir la agenda que ya tenemos planeada y además consensada con la comisión. ¿Tienen informaciones de algunas de las obras que están en Dorolagua o la... yo les he caído últimamente? Sí, de hecho cuando fuimos a Centla precisamente nos tocó con muchísima lluvia supervisar algunas, sí logramos ver más o menos cómo estaban las obras, pero sí hay varias que van a estar dentro del aula. Entonces tenemos que esperar tantito, quizá reprogramar, checar ahí las obras, depende de cómo vengan. ¿Atraza? ¿Atraza? Definitivamente porque teníamos el plan de terminar 30 de septiembre con todas las visitas y al parecer nos vamos a llevar la primera 15 de octubre por la cuestión de las sesiones. ¿Ya hablaron con su antiguo coordinador, José Martínez, que insiste hoy que sigue siendo el coordinador de la Bancada de la Tarde? Sí, así es. El diputado Juan José Martínez al día de hoy es coordinador de la Bancada de la Tarde de la Proyección. ¿Y por qué es la ley? Porque mientras no se dé la lectura al documento que se envía al Congreso del Estado de la Oficialidad Mayor, pues él sigue siendo el coordinador de la Tarde 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 de la Tarde. ¿Y se va a leer hoy? ¿Y se va a leer hoy? Se presentó el proyecto, hubo consenso entre los compañeros y bueno, esto es... ¿Siguen firmes entonces su postura de que sea Peralta Fósil el que coordine la bancada del PRD? En el próximo ciclo, por supuesto. En el barrio dijo que ya hubo una guerra de la Borda, el partido para, precisamente para hacer la guardada de la selección, que no fuera a su ciudadano. No tengo conocimiento si ya puso alguna queja. Lo único que sí hay que recordar es que la atracción de cada partido en la legislatura es autónoma. Hay instancias del mismo partido que no es de la competencia de los partidos porque esto es una cuestión autónoma, ¿no? Es legislativa. Entonces superamos los tiempos, no pasa nada, no estamos ponidos con nadie. Es una cuestión de ordenar, es un nuevo proceso. Y pues bueno, adelante, ¿no?